¡Otra! Fue muy fácil. Eres muy imprudente. A mi modo de ver, tú eres el que está siendo imprudente. Vienes aquí sin tu escuadrón de policía. No traes a nadie para que te apoye. Eso es imprudente. Te presento a mi apoyo. Es una buena arma. ¿Quieres ver la mía? ¿Cómo puedo verla si está a un lado de mi cabeza? Nada mal, pero la mía es más grande. Pero menos efectiva. ¿Por qué estás buscando a Cappuccino? Disculpa, pero es asunto mío, no tuyo. Bueno, yo sé que no puedo tener un vigilante loco corriendo, disparando y matando. Pero tú no eres vigilante, ¿cierto? Tal parece que alguien ha invertido en ti. Y sé que no estás satisfecho con lo que dice la prensa. Aquí es donde yo te puedo ayudar. No necesito que me ayudes. Bueno, verás, yo estoy obligado por la ley. He estado trabajando en el caso Cappuccino por más de tres años. Cada vez que pensamos tener algo en contra de él, sus abogados se interponen en el camino y lo liberan. Me gustaría ser como tú. Ojalá pudiera caminar hacia él y dispararle. Pero no puedo. Es una lástima. Porque sé dónde está su almacén central. No esos almacenes abandonados como el que está afuera. ¿Por qué no te pago y le haces una visita? Estás con él equivocado. Yo no soy un asesino a domicilio. ¿Quién dice que te estoy contratando? Tú ya tienes a tu jefe, ¿no es así? Apuesto a que no te gusta la atención que te dan los medios. Yo puedo hacer que desaparezca. Puedo controlar la evidencia. Y la evidencia dice que tal vez una banda rival pudo haber matado a los secuaces de Cappuccino o... Podrías haber sido tú. Y tengo muchas pruebas para comprobarlo. Tratas de involucrarme. Sé cómo y puedo hundirte. Me gustaría que lo hicieras. Tratas de involucrarme. 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 Gracias por ver el video.